Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, porque como sabemos ahora les voy a hablar del Bugatti EB110 que como sabemos es el primer hipercoche en la historia que cumple 30 años de historia y bueno, como sabemos todo el mundo conoce al Bugatti Veyron pero no tanto a su antecesor un coche, un automóvil que vivió a la sombra del McLaren F1 pero que fue el percusor de los más rápidos y exclusivos coches deportivos de estos días y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el Bugatti EB110 siempre vivió a la sombra del McLaren F1 que se lanzó menos de un año después e inmediatamente lo usurpó como el coche, como el supercoche más poderoso y costoso del mundo en aquel entonces y bueno, más de tres décadas después el mercado aún mantiene aquella opinión acerca del predecedor del antecesor del Veyron y bueno, los EB110 cambian de manos por unos pocos millones mientras que el McLaren F1 más barato y desagradable hace tiempo que se transformó en un automóvil con ocho cifras y bueno, sin embargo el EB110 está mucho más cerca de ser arquepido del hipercoche moderno que el McLaren y bueno, el Bugatti es un vehículo mucho más complejo que la obra maestra minimalista de Gordon Murray empleando un motor tipo V12 con cuatro turbocompresores y un pionero sistema tracción total y bueno otros vehículos como el Porsche 918 Spyder o el Lamborghini revuelto tienen más común con el con el modelo EB110 que con el McLaren F1 y bueno, como sabemos este modelo estaba lleno de innovación fue uno de los primeros coches de ciudad en utilizar una estructura fibra de carbono y también habría equipado frenos compuestos si se hubiera demostrado que podía morder a bajas temperaturas y bueno, la caja de transmisión y su gigantesco motor se montaron en paralelo para ahorrar espacio y bueno, juntos enviaron potencia mediante un sistema tracción total que podía dirigir distintas cantidades de par en cada eje y bueno, fuimos pioneros en muchas direcciones eso recuerda a Loris Viocci que en ese ex piloto de prueba de este modelo que lo considera el punto culminante de una carrera dedicada al desarrollo de coches super deportivos pues bueno, cuando empezamos a trabajar no existía un super deportivo con tracción a las cuatro ruedas Lamborghini estaba trabajando en el Diablo BT Ferrari lo intentó pero no lo consiguió y tuvo que detener el proyecto Bugatti fue el primero bueno, como sabemos este modelo fue novedoso como super coche diseñado para ofrecer no solamente rendimiento sino también facilidad de uso bueno, algo de que sus contrincantes rara vez consideraban y bueno como sabemos el Bugatti poseía dirección asistida y frenos ABS características de las que carecían sus rivales de más de 300 que carecían sus contrincantes de más de 320 km por hora como el McLaren F1 y el Jaguar XJ220 y bueno, se pretendía que fuera lo que el jefe de Bugatti Romano Artioli describió como un expreso para caballero y bueno el EV110 preciso y responde cuando lo llevas al límite eso asegura Viochi, bueno pero también es fácil de conducir y muy estable a gran velocidad el EV110 GT en el EV110 GT homologamos 341 km por hora de velocidad punta en el Supersport 350,8 km por hora esto en una época en la que el Porsche 911 Turbo esto, bueno, en una época en que el Porsche modelo 911 Turbo podría alcanzar la velocidad de 300 km por hora y bueno para Viochi la prueba definitiva de la seguridad dinámica de este modelo llegó con una actuación notable en el Nürburgring Nordschleif donde la variante SS recorrió este mismo circuito de 20,7 km en un tiempo récord de 7 minutos y 44 segundos fue un tiempo que se mantuvo entre lo más cercano al top hasta más bien entrado el actual siglo y bueno y esto fue con neumáticos que eran como piedra en comparación con los modernos eso asegura el mismísimo Viochi y bueno en otras áreas al mundo le llevó bastante tiempo alcanzar este modelo y bueno años después de que el Bugatti Dertioli quebrara Viochi fue contratado para trabajar en lo que se convertiría después en el Bugatti Veyron ya dentro de la era de grupo Volkswagen y bueno cuando me mudé a Alemania ¿qué me encontré? eso es lo que él asegura un coche con tracción a las cuatro ruedas cuatro turbocomplesores estructura de fibra de carbono así que no pude evitar decir todo eso lo teníamos con el EV110 así que ¿qué hay de nuevo? y con esto me despido adiós, que me fuera chao